de la cocina del sabor de los sueños de mi compa que se está escondiendo, Mariano Sandoval. Copita, señora, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? Hoy no sé qué hacer. Ay, típico, típico. Cuando no sepa qué hacer, cuando no sepa qué hacer, hago un envuelto de pollo con salsa de frijol y ve nada más. Qué belleza, señora. Así va a quedar. Es un relleno, es requesón con chipote y además de eso también, su cacahuate y granos de elote. Envuelto, por supuesto, por pollito que nos quiere tanto en esta sección y una salsa cremosa de frijol. ¿No se imagina qué delicia? Me encanta. Y yo creo que por eso tener rincón. ¿Por eso qué? Y por eso que los ingredientes vengan a nosotros. Esto es lo que usted necesita para consentirse con este relleno que hasta su chicharrón trae. Necesitamos cuatro milanesas de pollo, una taza de requesón, dos cucharadas de chile chipotle, media taza de cacahuates, media taza de granos de elote, cantidad suficiente de palillos, dos tazas de caldo de pollo. También necesitamos cantidad suficiente de sal y pimienta, aceite para la salsa, dos tazas de frijoles negros, media taza de crema, una rama de pasote, una taza de nopales. Facilote, baratón, sabrosón. Yo en el inicio de esta receta, compita. Arráncate, compa. Vamos a darle primero su requesón. Requesón impresionante, muy accesible y además baja carga colórico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Después de eso, ¿qué te parece un poco, señora? ¿Qué le parece un poco de jarabe tapatío con? Chipotle. Y de hecho, ¿me puedes ayudar, compita, a ir integrando estos ingredientes, por favor? Por supuesto. Con cucharita, con lo que esté por ahí, tú dale. Y además de eso, necesitamos acá textura, señora. Importante tener siempre esos elementos que truenen en la boca por diferentes razones, pero una de ellas, ¿cuál sería, compita, por favor? Porque le va a hacer feliz a tu paladar. Genera alegría. Exactamente, compita. ¿Cómo sabes tanto, cara? Y aquí que venga la alegría. Y después de esos granos de elote que los puede comprar, los puede comprar de lata. No me importa que mi abuela se enoje, porque yo el compromiso lo tengo con usted. Y usted, yo sé que tiene poco tiempo, así es que lo puede hacer de esa manera. No se preocupe. Ahora agregamos de eso sal y pimienta y ahora sí tenemos el relleno impresionante. Y como en estos días hasta el relleno tiene frío, es momento de cobijarlo. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo tiene frío. Hasta Balú, mira. Sí, hasta Balú. Y eso que Balú, pues tú sabes, se siente muy cómodo siempre hasta en estos climas. Claro, pero viene de la bella Teotihuacán, que es fría. Sal y pimienta directamente, compita, nuestra pechuga, nuestra milanesa de pollo. ¿Por qué, señora? Siempre cada elemento, cada rincón de nuestras recetas deben estar acompañados de sal y pimienta. O no, policía, SIA de la sal y la pimienta. Afirmativo, pareja. Buenísimo. Acá está, compita, lo hizo increíble. De hecho, lo voy a tomar de acá, compita. Te quedó tan bonito y lo hiciste con tanta perfección que vamos a tomar relleno, señora, y lo vamos a colocar un poco más cerca de mí, de la orilla que tengo yo por acá. Después de eso, no hay que pasarse. La ambición, siempre lo hemos dicho, es mala y sobre todo en cocina nos puede pasar, hacer pasar malos momentos. Lo que hacemos es, una vez que tenemos el relleno ahí, vamos a llevar las orillas al centro y de donde yo parto vamos a cubrir perfectamente. Lo alcanza a ver desde el cielo, no lo tapo yo con mi cabecilla, ahí lo vamos a hacer. Muy al estilo burrito, ¿no? Sí, muy al... Exactamente, compita. No, 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 estás impresionante. Y ahora sí, vamos a darle al palillén. Híjole, esta mujer me salva siempre, de cualquier situación, yo siempre lo he dicho. Y ahí usted, ya sabe, corte y confección, hacemos un par de surcidos por acá y ahora sí vamos a llevar directamente al calor. ¿Te parece, compita? Perfecto, compita. Vamos a agregar aceite al sartén y lo que vamos a hacer acá nada más es simplemente primero sellar. Para sellar nada más. ¿Por qué, compita? ¿Por qué sellamos siempre las carnes? ¿Qué sucede? ¿Cómo impermeabilizamos los jugos? Tenemos que... Exacto, más bien lo que hace la impermeabilización es no dejar salir los jugos. Exactamente, muy bien. Y mientras Tania Ricol me ayuda a sellar ese envuelto de pollo con requesón, nosotros vamos a volver... Bueno, yo voy a hacer facilón, además de sosabrosón y baratón, con una salsa, compita, que tan solo tiene... ¿Cuántos ingredientes crees que tiene esta receta? Me late que como para cuatro, ¿cómo ves? Esa, hijo, siempre la tiras. Además de agregar frijoles negros que pueden ser de lata, no se preocupe, además de esto también agregamos un toquecito, no, más bien de crema. Vamos a agregar crema, frijoles y epazote. Tres ingredientes por el momento, porque después va a llegar toda la fuerza de los nopales, pero eso será en la cocción. Agregamos su crema, sus frijoles y después el toque del epazote de una vez, señora, acá directamente. Usted no se preocupe, el punto es que tenga todo ese sabor y lo vamos a licuar perfectamente. ¿Te parece Tania, Rincol? Me parece. Ahora le doy yo, porque esta mujer está muy ocupada. Tiene mucha chamba, yo le doy. Sellamiento. Pero mientras tanto le vamos a hacer, vamos a hacer un poco de magia. ¿Te parece Tania, Rincol? Acá está. La magia está de este lado y para terminar nuestra salsa, así de sencillo, pachangón en la licuadora, tres ingredientes. Y por supuesto que esto necesita cocción, porque la cocción, señora, ya sabe que siempre le da todavía más personalidad a nuestras preparaciones, a nuestros guisos. Y agrego por acá la salsa para tonificar dos cosas, compita. ¿Cuáles serían esas dos cosas? Sabor. Ajá, sabor. Sal y pimienta, ¿no? Y sal y pimienta, sí. Y además de eso... La textura, compa, es que eso es tan importante y a veces así se te va. Sí, es fundamental, fundamental agregar esto. Vamos tonificando y para terminar, simplemente agregamos los nopales, que lo que hice, compita, fue agregarles suficiente sal para desbabarlos y de esa manera terminamos. Ya sabe, para terminar la cocción de la pechuga, le puedo agregar un caldito de pollo y tapar. De la mano de la mujer crossfitera de México, Tania Rincón, le presentamos el sabor de los sellos, el sabor de un envuelto de pollo requesón y una salsa de frijol cremosa. No, 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 es que yo me enamoro, me enamoro con estas recetas, compita. Yo también, compa. Caray. Esa es la cura de tu creación. Ja, 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 ja. Esa es la cura de tu creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!